Simplemente un saludo, la bienvenida a esta gran empresa que es la Sanidad Pública de Castilla y León. Os acabáis de incorporar a la mayor empresa de nuestra comunidad y además, y eso tal vez es lo más importante, a la empresa y a la organización que concentra mayor grado de conocimiento y de innovación. La sanidad es el sector, lo habéis podido comprobar, que mayor grado de conocimiento concentra. Cuatro o seis años de grado, en algunos casos, dos, cuatro o cinco años de especialización, conforma al final un panorama de unos profesionales de la sanidad altamente cualificados. Pero además es uno de los sectores que mayor capacidad tiene de innovación. Y eso comporta una exigencia importantísima, la de absorber la actualización, el nuevo conocimiento e incorporarlo a la organización sanitaria y, fundamentalmente, a la práctica clínica. De manera que no penséis que ahora comenzáis vuestra formación como especialistas, pero cuando la terminéis empezaréis una nueva etapa, que es la de la formación continuada, la de la actualización. Y en esta formación que iniciáis en nuestros centros de salud y en nuestros hospitales, hay una consideración fundamental que tiene su origen en una tradición anglosajona. Y es el aprender trabajando. Eso es algo que distingue a la formación sanitaria especializada de la formación académica de nuestras universidades y nuestros centros educativos. Aprender trabajando. Y haciéndolo, además, en equipos, con los tutores que tendréis asignados a vuestro cargo, con los jefes de estudios y con un programa que no afecta solo a cada una de las especialidades que habéis elegido, sino que también tiene un componente transversal que para nosotros es muy importante. Porque la formación no solamente debe ser una formación técnica, la formación tiene que ver con el trabajo en equipo, con la programación, con la gestión de los recursos y con otras algunas materias que forman parte de este programa transversal de formación. En la conformación de la elección que habéis hecho, cada uno habéis tenido unas u otras aspiraciones. Muchos, casi todos, seguramente hayáis podido optar, o gran parte de vosotros, a la especialidad por la que sentís mayor atracción o mayor aspiración a ejercer en el futuro. También, en muchos casos, lo habréis conseguido en el centro que queréis realizar la formación. Y a partir de ahí se abre un panorama muy importante en el que no debéis olvidar una cosa. Recientemente se publicaba un estudio en el que se decía que los residentes en formación dedican bastante más tiempo a tocar teclados, a tocar maquinaria, bastante más tiempo que a tocar a los pacientes. No lo olvidéis porque estamos en este momento en un debate sobre la especialización en la sanidad pública española que tiene que ver con ese concepto de la troncalidad. Es necesaria la superespecialización, pero al mismo tiempo es necesario un cierto generalismo que tiene mucho que ver con situar al paciente en el centro de la atención. Y por eso tendréis que pasar mucho tiempo tocando teclados, tocando maquinaria, tocando tecnología, pero no olvidéis que al final, al final, nuestra vocación, nuestra responsabilidad es atender a los pacientes. Eso es lo que justifica las características de la sanidad, un sistema de atención personal en el que personas atienden personas y eso es lo más importante. No olvidéis que esa debe ser la vocación, la de atender a vuestros pacientes con un grado elevadísimo de conocimiento y de cualificación. Y en esa tarea, toda la suerte del mundo, la sanidad de Castilla y León se pondrá a vuestro servicio cuando terminéis vuestra especialización y el deseo es que todos sigáis trabajando como especialistas en Castilla y León dentro de dos, dentro de cuatro o dentro de cinco años. Enhorabuena por el éxito que supone el acceso al sistema de formación especializada. Para muchos de vosotros, en la mayor parte de las titulaciones, han sido las más exigentes en el grado y en la selectividad. Después lo ha sido en el examen MIR. De manera que enhorabuena que culminéis vuestra residencia con éxito y no olvidéis eso, que nuestra justificación es la atención a nuestros pacientes. Ese debe ser el centro de la organización, que es la sanidad pública. Ese debe ser el centro de vuestro trabajo, que es la actividad clínica y la atención a nuestros pacientes. De nuevo, enhorabuena. Muchas gracias. Y que comencéis y culminéis con éxito este periodo que debe ser ilusionante como formación, como especialistas. Muchas gracias a todos. Gracias.